Desde el municipio de Rodas nos encontramos hoy para proponerles la historia de Enrique Manuel Díaz, un niño autista de esta localidad que se dedica a las artes visuales. Vamos a conocer un poco de cómo él ha crecido y se ha desarrollado con esto. ¿Cómo fueron tus incursiones en las artes visuales? Bueno, cuando yo empecé no me podía comunicar bien, pero con el tiempo que he estado con el profe Joel he empezado a desarrollarme más, a visualizar más, a socializar mucho más con muchas personas entre todas las partes de Cuba, tanto Cienfó como Rodas. También he trabajado técnicas, por ejemplo, el arte de manga. Me he interesado mucho desde que tenía más o menos ocho años. Me gustaron el arte más los dibujos. Me gustan los dibujos, hacer dibujos de paisajes en figuras geométricas o puede ser en cualquier figura. Eso también me interesaba mucho. Ya estás diciendo que desde los ocho años te estás interesando, o sea que ya eres un adolescente y llevas bastante tiempo. ¿Qué es lo que has ido aprendiendo, digamos, en cuanto a técnicas, lo que más te gusta hacer? Bueno, las técnicas que he aprendido son estilos impresionistas, estilos de grabado, estilos de claroscuro, estilos de líneas, dibujo a línea pura, también el claroscuro con líneas he empezado a aprender, también trabajar con acuarela, más otras técnicas más, en fin. Me gustaría saber también como parte del taller de niños con autismo con el profe Mario Cruz en Cienfuegos también te has integrado. Y ellos han tenido espacio en el taller de la gráfica y también en el taller de los artistas. ¿Qué has aprendido como parte de ese taller? He aprendido a ver lo que es la técnica de impresionismo. También he aprendido a cómo crear, a cómo hacer dibujos creativos, a hacer cosas inspiradas, hasta cómo hacer, por ejemplo, un árbol largo, imaginativo de ese árbol, en fin. Múltiples cosas hemos hecho allá en ese taller. Si yo te pidiera que me dijeras qué son para ti las artes visuales y la pintura, ¿qué me dijeras? Bueno, para mí las artes visuales es algo increíble, es algo que nunca pensé hacer. Me gusta mucho eso cuando empecé a integrarme. Las artes visuales para mí es algo único, único para mí que nunca había practicado, nunca me había, ¿cómo decirlo? Nunca me había gustado. ¿Se habías integrado con otros compañeros y eso? Bueno, pues muchísimas gracias entonces, Enrique. De nada. Ya usted lo escuchó, fueron estas las declaraciones de Enrique Manuel Díaz, un niño con autismo que desde las artes visuales ha crecido, no solo como artista, sino también como persona. Con la colaboración de Perla Visión ha sido este un reporte de Jagua TV.